Yo soy Lourdes de León Pasquel, encuista, antropóloga, vamos a hablar de este libro que recientemente fue publicado por Ciesas, cuyo título es Es una colección de enseñanzas y de consejos que vienen de las personas mayores, abuelos, abuelas, parteros, parteras Son conocimientos tradicionales, milenarios, pasados de boca en boca, todo esto viene de la tradición oral Bueno, este libro tiene varias metas Una de ellas es documentar las prácticas de crianza de los niños en esta comunidad maya de los Santos de Chiapas Esto se inscribe dentro de un proyecto más amplio de documentar distintas prácticas, teorías locales sobre la vida en esta comunidad Es resultado de una investigación de varios años con mi co-coordinador, el señor Antonio de la Torre López Es un libro bilingüe, entonces está dirigido a, primero, a la comunidad de habla Xochitl Pero también está dirigido a educadores, a gente que esté en el área de salud Y a cualquier persona interesada en el Xochitl y en esta cultura maya Bueno, este libro, como les dije, es un libro bilingüe en Xochitl y español El Xochitl es una lengua maya, hablada en los altos de Chiapas Y el Xochitl y el Xochitl son las lenguas mayoritarias de esta región Se habla aproximadamente, 300.000 personas hablan del Xochitl Y bueno, los índices de desplazamiento de Xochitl van avanzando No como en otras lenguas del centro de México Pero hemos tenido un brinco de un 70% de monolingüismo Xochitl a un 40% en las dos o tres últimas décadas Y esto va moviéndose, la migración, los movimientos sociales, la falta de tierra, las expulsiones Mil cosas causan este desplazamiento de población Que lleva consigo un desplazamiento de la lengua y la cultura originaria Entonces, este libro, en este sentido, también está recolectando todos estos saberes en una lengua, en una lengua maya En el contexto del Día de la Lengua Materna, el tener este libro ahora con nosotros, en nuestras manos Es un paso importante en el reconocimiento de esta diversidad lingüística Y también en el proveer, ofrecer documentos en estas lenguas que sigan manteniendo su vitalidad, su fuerza Y también su aplicación a temas de educación, de salud y todo esto En este sentido, se habla de la vitalidad de una lengua O sea, una lengua tiene vitalidad cuando se sigue hablando, cuando los niños lo siguen aprendiendo Pero la vitalidad, si no la trabajamos, si no la promovemos Si no ofrecemos materiales que sigan manteniendo esta vitalidad, va apagándose ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!